Música Querido diario colectivo ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes Y el día de hoy, como puedes ver Te traigo una nueva figura de Titan Hero De la nueva película Guardianes de la Galaxia Vol. 3 En esta ocasión se trata de la primera versión O la primera edición de Adam Warlock ¿Qué tal está? ¿Vale la pena? Bueno, pues quédate conmigo, por favor Y conoce los detalles Música En esta ocasión, como puedes ver Te traigo una figura, pues, bastante interesante Digo, de antemano te lo aclaro Realmente me cuesta mucho ya ser objetiva Con respecto a los coleccionables de Guardianes Por más sencillos que estén Así como las figuritas de McDonald's Realmente, después de haber visto la película Terminar con movida Y que ya pasaron dos semanas Y sigo traumada Realmente, todo lo que salga de Guardianes Lo quiero Entonces, bueno, pues Aproveché una oferta En, me parece, Liverpool Que tuvo hace dos No me acuerdo si dos o tres semanas Y aproveché y compré de una vez Las dos figuras Compré a Star-Lord Esta nueva figura Con el rostro ahora Así de Peter Quill Y esta versión de Adam Como te comentaba Esta es la primera edición Es decir, es la primera vez Que sale este molde Y este personaje En la línea de esta escala De antes era 12 Aquí ya nos hacen la aclaración En la caja Que ahora es 11.5 No me he fijado No he comparado la escala Con las otras figuras Según yo está igual Pero bueno El asunto es que Pues ya tenemos en nuestras manos Ambas figuras Las conseguí como en 260 250 Una cosa así Y aproveché para pedir Ambas figuras En cuanto al empaque Podemos ver que continuamos Con la constante De este empaque Sin blister transparente Y pues ya no tenemos Ni Power Effects Ya no tenemos tampoco El famoso Black Gear Simplemente Titan Hero Y como te comentaba En el video de Star-Lord Si no lo has visto Por aquí te lo dejo El único cambio que tenemos En cuanto a diseño de la caja Es que ahora En la parte de abajo Nos aparece el logotipo Titan Hero En color blanco Viene ahí una silueta de figura Y además viene pues La especificación Dice que es 11.5 pulgadas 29 centímetros En la parte de la ilustración Podemos ver Logotipo de Guardianes De la Galaxia Oficial Y podemos ver Foto real De los personajes Personalmente Me hubiera encantado Que salieran Pues el resto De integrantes De los Guardianes O sea Yo quería una versión De Nebula De Mantis De Drats Obviamente Hay disponible La versión de Groot Y de Rocket Pero pues me hubiera encantado Un paquete Como el que vimos En su momento De Endgame Que de hecho Hay ya como Tres versiones diferentes De ocho Y me parece seis Y hasta cuatro figuras Este tipo de paquetes A mí Si me latió Solo que pues En aquel momento No tenía para comprarlo Pero si hubiera salido Uno de Guardianes De esta nueva edición Seguramente Lo hubiera comprado En la lateral Tenemos La misma ilustración Solo que En vertical Y ahí podemos ver También este nuevo Logotipo De Titan Hero En la parte trasera Podemos ver El logotipo De Devastadores En el fondo Y también tenemos La ilustración Del personaje Ahí podemos ver Adam Warlock Y pues un cambio En cuanto a esta parte Del diseño Es que ahora sí Utilizan más espacio Casi más de la mitad De la caja Para dejar Pues de protagonista La ilustración Y los elementos De marca Pues en la parte De abajo En la otra lateral Tenemos ilustración De Adam Como puedes ver No sé por qué Ese ángulo Al menos a mí Como que no me latió todo Se ve raro de la cara Pero bueno Al menos la ilustración Se ve bonita Y en cuanto al año Aquí podemos corroborar Que esta es una figura Del 2023 Y pues ya sin más ¿Qué te parece Si le hacemos Su bonita entrada? Tengo que admitir Que no es la mejor figura Que he abierto En este canal Pero bueno Tampoco se trata De una figura Tan sencilla De entrada Hay algo Que le tengo que reclamar A Hasbro A ver, a ver, a ver Espérame Aquí ya me estafaron Este personaje Tiene capa ¿Dónde está la capa? Por un minuto Como que me destantié Y me puse a buscar Y tanto la versión De Funko Como la versión De Marvel Legend Tiene capa ¿Aquí qué pasó? Hasbro No te hagas Que la Virgen Te habla Porque ni yo soy virgen Ni esto es una pastorela ¿Dónde está la capa? O sea ¿Qué onda? Digo O sea Ya es más difícil Que metan capas Últimamente en las figuras Pero hemos tenido Pues algunas cosas Interesantes No me voy más lejos La versión de Moon Knight Que a la fecha Creo que es la figura Con capa más larga Que nos ha mostrado Hasbro Y bueno Pues tan sencilla No está Digo Tenemos todavía Creo que mis parámetros Han cambiado un poquito Y para mí A la fecha La figura más sencilla Por no decir X Es la mancha De la nueva película De Spider-Man Across the Spider-Verse Pero Esta figura No está tan sencilla Como un Visión Pero tampoco está Tan elaborada Como otras figuras Que hemos traído Al canal Creo que La primera decepción Que tengo Es sin duda Y en resumen Básicamente Este tema La capa ¿Dónde quedó la capa? Como puedes ver En este caso Tenemos una figura Predominantemente Dorada Muchos se han quejado Incluso por ejemplo De la versión de Marvel Legend Porque pues se ve Como Como este plástico Barato Que hemos visto En figuras Butler De hace muchos años Por ejemplo De los luchadores Etcétera Etcétera Personalmente Considero que El molde Para esta figura De esta escala Está padre No se parece Al 100 Al personaje Me gusta Creo que más La versión De Peter Quill Pero Pues me gusta Realmente No está sencilla Hay relieves Obviamente Tenemos una Impresionante ausencia De color Nada más Tenemos este Como color Cereza Un poquito Más bajo El tonito Como tirándole A rosa Pero de ahí en fuera No hay más Color Por supuesto Lo que más destaca Al menos para mí Es el tema Del cabello Tenemos un Muy buen trabajo En esculpido Al igual que el de Peter Quill Me gustaron muchísimo El cabello En estas dos figuras Sin embargo Creo que lo que menos Me gustó Fue las botas Si hay un poco De relieve Pero realmente Están muy Muy sencillas Creo que es de lo que Más peca Pues este tipo De figuras Básicas Que siempre Los zapatos Están muy sencillos Es muy raro Encontrar Un buen Esculpido Detallado En la parte De los zapatos Como puedes ver Tenemos un Molde De cara Bastante Interesante Creo que de perfil Si le da Un airecillo Al personaje Sin embargo De frente Se ve como No sé Raro No me termina De convencer Pero No me malinterpreten Realmente Está interesante Este esculpido Me gusta Me gusta El tema De las cejas Se ve Bastante bien Incluso Los oídos Me gusta Que tienen Pues dibujadito Bien Las líneas Las orejas Se ven Bien marcadas Y por supuesto Lo que más Destaca Es el cabello Vean Estos mechones Relieve Muy similar A lo que ya maneja En las últimas Figuras De Funko Pues de personajes Que tienen cabello Muy elaborado No son líneas Nada más pintadas Sino realmente Tenemos El plástico Moldeado De hecho De este lado Esta se le ve Así como Que el mechoncito Final Como Pladeado Me gusta Bastante Ya en la parte Del cuerpo Bueno Como les comentaba Es una figura Predominantemente Dorada Lo único que tenemos De color Es esta parte roja El molde Es pues Nuevo No es reutilizado Al menos que yo Lo note Creo que no Si es una primera edición Y pues Realmente No está sencillo Obviamente No es un visión Tampoco es un Spot Tenemos Relieve En la parte De la espalda Vean esto Brazos También Tenemos bastante Relieve Están en la parte De los codos Vean Tenemos Estas líneas Me gustó Bastante En ese sentido Pero si está Muy sencillo En general Vean Las manos También Ahí tenemos Relieves En el interior De la palma Y tenemos También Relieves A la altura De las piernas Quizá Lo más sencillo Únicamente Es en la parte De las botas Y eso Entre comillas En el sentido De si tenemos Relieves Ahí los puedes Notar Sin embargo Pues No tenemos Como más Detalle Por supuesto Las botas Ya sabes Están Completamente Lisas Algo Que se me pasó Comentarte Es que a diferencia De Peter Quill Este si lo siento Como más pesado Del tronco Esta parte No es solo No es solo la cara Sino esta parte A diferencia De Peter Se siente Más bofo Este se siente Como más Pesadito De esta parte Del pecho Pasemos al tema De articulación Esta figura Cuenta con Siete puntos De articulación Comenzamos Con cabeza Tenemos Una articulación Muy buena La verdad Es que si me gusta Bastante Se siente Dinámica Podemos Ladear Un poco Hay un poquito De arriba Abajo Pero es mínimo Tenemos Articulación A la altura Del hombro La apertura Pues ya sabes Limitada Como toda la vida Hay probabilidad De rotación No No completa Las hombreras Si son Una limitante En esta figura Hasta ahí llega Pero Si nosotros Abrimos La figura El poquito Espacio Que tiene Ahí si Libra La hombrera Vean esto Y ahí si Hay rotación ¿Vale? Tenemos Articulación En mano Únicamente En muñeca Está Bastante Dinámica No está Floja No está Tiesa Está Intermedia Tenemos Articulación En pierna Hay Muy buen Rango De apertura Me parece Me parece Que es Bastante Bueno Tenemos Patada Hacia adelante Nada Hacia atrás Problemas De trasero Y ya que Estamos Hablando Del trasero Nuevamente Vemos Un trasero Mucho Menos Deforme Aquí si Está Redondeado Obviamente No hay posibilidad De patada Hacia atrás Pero al menos Estéticamente Hablando Pues no se Ve Feo Cabe Destacar Que esta Figura Ya no Tiene La ranura Para Power Effects Ni tampoco La famosa Pata De elefante Ahora si se ve Uniforme Y se ve Muy bonito De hecho También la figura De Star Lord Ya no tiene Esa ranura Lo traje para que Ustedes lo chequen Y vean Tampoco ya no tiene La ranura Y pues ya aprovechando Que lo traje Vean La verdad es que Pues en cuanto a tamaño Están a la misma altura O al menos Eso parece Y la verdad es que Juntos Pues si Si me gustan Si me gusta Como se ven No se ustedes Pero Creo que estoy contenta Con ambas compras Platícame A ti que te pareció Esta nueva figura De Adam Warlock Al menos a mi Me fascinó Considero que Pese al hecho De que no trae la capa Hasbro No se me olvida Te estoy mirando Pero bueno Más allá del hecho De que no traiga la capa Y que realmente Es una decepción Creo que la figura Es pues bastante interesante Por supuesto Si eres fanático De esta escala Y te interesa tener Pues estos nuevos personajes Cada que salen Pues si Está bastante recomendada Ahora Si eres fanático De guardianes de la galaxia Como yo Pues sin duda Es un hecho Que tienes que tenerla Lo más pronto posible Pero Pero Si tienes oportunidad De conseguirla En rebaja Como le hice yo O incluso Todavía en mayor descuento Conforme pasen los meses Mucho mejor Realmente es una figura Muy sencilla Que creo que no vale Ni siquiera Los 300 pesos Porque pues Obviamente Es un Titan No tiene accesorios Ni tampoco capa Por supuesto Esto es una opinión Así que Así que la última palabra La tienes tú Por favor No olvides compartir conmigo Las historias Que estás construyendo Con todas Y cada una De tus figuras Y colecciones Porque recuerda Detrás de cada figura Siempre Hay una historia Hasta aquí el video de hoy Yo soy Ingrid Cervantes Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!